¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual, atención, vamos con el futuro confirmado de Arda Guller. Así que quédate muy atento porque os vamos a traer destino confirmado por parte de Arda Guller. Bueno, como podéis comprobar aún sigo con la voz en modo resaca después de la resaca Champions, que ha sido una auténtica locura lo que hemos vivido en este canal de Madridismo al día. Pero hay que comentar otras cuestiones. Por cierto, al final de este vídeo quédate porque tendrás también el vídeo notas, vídeo notas que hemos hecho de nuestros héroes de Manchester, las notas que hemos puesto a nuestros jugadores. Pero lo dicho, vamos con distintas noticias, principalmente la de Arda, pero también quiero tratar otras cuestiones, como por ejemplo Erling Brown Haaland. Quiero hablar de Haaland porque una cuestión que se está repitiendo con los partidos City-Real Madrid es que Haaland no está haciendo prácticamente nada. Y yo ya sabéis que a mí me encanta, me encanta Haaland. Me parece que es un jugador que algún día debería jugar en el Real Madrid. Pero la realidad es que Haaland no está siendo un elemento que en los duelos ante el Real Madrid esté llamando positivamente la atención. Es un jugador que no está siendo decisivo. Y en la comparación, porque siempre se hace, queramos o no, con Kylian Mbappé, hay que decir que Mbappé en los duelos ante el Real Madrid se ha reivindicado. Y que por otra parte Mbappé está haciendo una temporada determinante y que en Champions se ha marcado la diferencia para mí, claramente, a favor de Mbappé en ese duelo con Haaland. Y por suerte, los madridistas disfrutaremos de Kylian la próxima temporada. Hablando de la próxima temporada, ojito a lo que se viene. Ojito a lo que se viene con Endry, que volvió a dejar, ahí lo estáis viendo, detalles brutales, excepcionales de un jugador que no parece que tenga la edad que tiene. Es un jugador que hace cosas distintas sobre el terreno de juego. Cada partido que le veas 20 minutos, 90 minutos, sea con Brasil, con Palmeiras, da exactamente lo mismo. El escenario le da exactamente igual. Siempre es un jugador que tiene ese aroma de crack, ese aroma especial, ese punto de chico diferente sobre el terreno de juego. En este canal hemos seguido al pormenor todo lo que es la evolución y progresión de Endry. Si Palmeiras ha triunfado esta temporada, entre otras cosas, es por el crecimiento de Endry. Y parece que en estos últimos meses que le quedan a Endry en Palmeiras, va a seguir dejando detalles de auténtico crack. ¿Qué ganas tenemos, qué ganas tenemos en este canal de Madridismo al día de ver a Endry triunfar en el Real Madrid? Porque yo estoy plenamente convencido de que Endry lo va a petar como futbolista del Real Madrid. Vamos con el futuro de Arda Guller y también de Looning. Y también de Looning. Porque sí, ya es el momento, ya es el momento, Prezi, de ampliar el contrato de Endry Looning. Si hay algo que es meridianamente claro en todo esto, es que Looning tiene que ampliar su contrato en el Real Madrid. O sea, creo que Looning se ha pasado el juego a la hora de reivindicarse como guardameta de facto nivel Real Madrid. Ha demostrado que esta camiseta no le queda grande. A mí me ha tapado y me ha cerrado la boca de manera brutal. Y ha demostrado que tiene que ser portero del Real Madrid la próxima temporada y temporadas venideras. Courtois, bueno, el asunto de Courtois es sencillo. Sinceramente, no veo un problema. Courtois, de cara a la próxima temporada, va a tener que competir. Porque va a venir de una lesión grave, difícil. Aquí, confianza en el Tibu. Vamos a ver cómo está. Pero hay confianza. La realidad es que el Real Madrid se tiene que salvaguardar. Y la manera de protegerse ante un Courtois que no pueda estar a su máximo nivel es ampliando el contrato de Endry Looning. Y no buscar ningún guardameta afuera. O sea, a día de hoy pensar en fichar un portero es tontería, tontería, teniendo al ucraniano en nuestras filas. Hay que protegerle, hay que ampliar el contrato, hay que mimarlo. Por ejemplo, Ancelotti, ya te has dado cuenta, tu guardameta evidentemente no era Kepa, sino Andry Looning. Y creo que sinceramente, aquí no debe haber dudas por parte del Real Madrid. Hay que tomarse en serio este tema, porque va a haber clubes que se van a interesar por él. Tiene a Jorge Méndez como representante. Por lo tanto, hay que cerrar cualquier opción de que Looning valore otras cosas. Hay que mimarlo, hay que cuidarle, hay que mejorar el salario. Y tiene muchas opciones realmente para mí de ser guardameta titular de cara a la próxima temporada. Y hay que hablar también de Ferland Mendy. Sí, porque al igual que Looning, termina contrato en 2025. Y si hay jugadores que se están reivindicando esta temporada en el Real Madrid, al margen de Andry Looning, otro que se está reivindicando, que al igual que Looning, ha recibido críticas por momentos, es Ferland Mendy. Porque la realidad es que Mendy es un jugador que ha demostrado ser tremendamente apto y competitivo para el Real Madrid. Y precisamente ha demostrado que en las citas grandes es un jugador muy importante y con él en el campo, el Real Madrid, siempre tiene más opciones de triunfar y de ganar. Y lo que ha pasado es que, mucha atención, Egren Conur, periodista especializado en fichajes, comenta que hay equipos interesados en Ferland Mendy, incluido en Arabia Saudí, que por dinero no será. A ver, yo no estoy diciendo que haya que hacer locuras por Ferland Mendy a nivel salarial. Desconozco si pide una ampliación en forma de subida salarial, que está en su derecho como trabajador y jugador en pedirlo. Yo lo que digo es que sería interesante, como ya he dicho anteriormente, de cara al próximo año, tener a Mendy y a Alfonso Davies. A los dos, entre otras cosas, porque aunque Alfonso Davies sea una gran oportunidad de mercado, no hay que obviar que Davies viene de una temporada bastante discreta con el Bayern de Múnich. Que veremos cómo está Davies ante nosotros, que nos lo vamos a encontrar en las semifinales de Champions. Madre mía lo que es el destino. En tal caso, Ferland Mendy creo que también es otro jugador a cuidar, que con sus 28 años está ganando seguir en el Real Madrid por bastantes años. Creo que es un futbolista que en este canal, con sus limitaciones, siempre hemos apoyado. Creo que es un jugador que en el más menos da más de lo que resta. Creo que también las comparaciones con gente como Marcelo Roberto Carlos no tienen ningún sentido, porque eso son leyendas absolutas e inigualables. Al margen de eso, y a partir de ahí, Mendy es un jugador muy válido para el Real Madrid. Y que en los grandes partidos, cuando juega con el Real Madrid de titular, yo estoy mucho más tranquilo viendo a Mendy. Estoy mucho más tranquilo. Porque sé, porque sé que es uno de esos jugadores que te va a dar la solidez necesaria para poder sacar esos partidos a cara de perro. Así que aquí, en este canal, siendo siempre del barco de Mendy, aunque por momentos hay cosas que no nos gusta, podría ser mejor técnicamente y tal, no hay ningún jugador perfecto, pero siempre hemos apoyado las capacidades de Mendy. Y defensivamente no hay ningún lateral en el mundo que sea mejor. Decidme un solo lateral izquierdo que sea mejor que Mendy defensivamente. Y por último, la noticia principal. La noticia principal, elemental de este vídeo. Arda Guller, futuro, destino, confirmado. Información que ahí tenéis de los compañeros de relevo. Confirmado que Arda Guller no va a salir cedido a ningún equipo de la Liga CVC, de la Liga Española, lo cual me parece magnífico. A los equipos de España, ni agua, ninguna cesión. O sea, estas cesiones que les hemos dado a estos equipos Nanay y Arda Guller, mucho menos todavía, que encima es un jugador muy especial y cualquiera de estos equipos no lo puede reventar. Arda Guller solo irá cedido a un equipo Champions. A un equipo que juegue la máxima competición continental la próxima temporada. Y eso significa que se pueden abrir teorías. Se confirma que va a un equipo Champions, pero no se sabe cuál. En caso de salir, que hay que ver si sale. Pero en el caso de salir, equipo español no. Y gracias a Dios que no. Pero, ¿a qué equipo me gustaría a mí que fuera? Pues yo os voy a dejar aquí una pedrada que no es información. Aunque sí que ha sonado la Bundesliga como destino. Hay periodistas, en teoría con información, que en un momento dado lo han comentado. Pero la Bundesliga creo que podría ser un buen sitio. Y concretamente, un equipo que va a jugar Champions la próxima temporada es el Bayer Leverkusen. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso. Que en teoría, casi al 100%, va a entrenar al Bayer Leverkusen la próxima temporada en Champions. Creo que es un sitio idílico para él. De hecho, más si cabe, porque se rumorea que Florian Bills podría salir. Se habla del City, por ejemplo. Me parece un sitio perfecto. La filosofía Bayer Leverkusen con Xavi Alonso. Un sitio ideal para que, turquito mío, siga creciendo. En el caso de que él considere que no tiene espacio ni hueco en el Real Madrid. Que Ancelotti, por otra parte, no le vaya a dar de nuevo ni la más mínima oportunidad la próxima temporada. Y teniendo en cuenta que es verdad que la competencia va a ser, pues, feroz. Feroz la próxima temporada. Porque vamos a tener aún mejor plantilla que este año. Creo que un buen destino para él sería el Bayer Leverkusen. Sinceramente, creo que es un lugar que tiene un contexto y un ambiente y un tipo de liga que le puede venir muy bien. Le puede venir realmente muy bien. Y, de hecho, la última experiencia que tenemos con el Bayer Leverkusen y un futbolista cedido. Recordad. Dani Carvajal. Temporada 12-13. Y mal no le fue. De hecho, fue el mejor lateral derecho de la Bundesliga esa temporada. Por tirar un poquito de ese contexto club que quizá, porque esto es fútbol ficción, pero que quizá le podría venir bien. Lo que está claro es que Arda, si sale cedido, no va a ir a ninguno de estos equipos de la Liga CVC. Así, al menos, informan los compañeros de relevo. Me gustaría leer vuestra opinión al respecto de todas estas noticias, vídeo de noticias del Real Madrid. Con Arda Guller como plato principal. Con Hendrik que sigue dejando destellos de auténtico crack. Con el futuro de Luni ni Mendi. Tipos que se están reivindicando. Cada uno a su nivel esta temporada. Y donde también, en ese duelo de City-Real Madrid, hay jugadores que han salido mal parados. Y creo que Haaland, que ha sonado mucho para el Real Madrid, pues ha demostrado realmente no dar ese paso al frente para reivindicarse competitivamente más ante el Real Madrid. Es muy bueno, sí. Pero la verdad es que ha estado muy, pero que muy discreto en sus duelos con el Real Madrid de por medio. Déjame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao.